Segunda reunión de estampas del ayer. A nombre de Jalapa Antiguo, agradezco primero que nada su presencia y ese aplauso como antiguamente se hacía con las proyecciones de las películas en las paredes, en los campamentos de gitanos. Así es el Jalapa de estas estampas de ayer, ese Jalapa del ayer que se nos fue. Bueno, hace un mes aproximadamente nos reunimos aquí, todos los que participamos de esa emoción de recordar el Jalapa Antiguo, y se pensaba que la segunda reunión iba a ser un mes después y realmente iba a tardar mucho, pero en un tris ya estamos de nueva cuenta aquí. Bien, la sesión anterior sirvió para presentar los testimonios de cuatro personalidades que hablan desde el testimonio de Jalapa. En esta ocasión es la continuación con la idea de participar con ustedes en este proyecto que Jalapa Antigua ya tiene trabajando desde hace unos meses, pero que ha tenido una gran aceptación. En el banner de Jalapa Antiguo, en Facebook, ya van más de 11 mil personas suscritas, quiere decir que hay un gran interés. Pero hoy la diferencia es que Jalapa Antiguo nos permite pensar en una historia a diferencia de cómo se hacía antiguamente. Antes había interés por conservar y preservar. Hoy no solo se preserva a través del pensamiento de las instituciones, sino a través del interés y del testimonio de las personas que participamos día con día, año con año, nuestras relaciones familiares, nuestras profesiones, nuestro vínculo con la ciudad de Jalapa. Así es que participar dentro de Jalapa Antiguo nos permite precisamente establecer una retroalimentación y permitir que haya una continuidad. Por tanto, también es importante mencionar, subrayar la importancia de este objetivo, porque todos estamos involucrados en la posibilidad de participar a los ciudadanos de Jalapa y a los que les interesa la historia de Jalapa, lo que es, ha sido y lo que pensamos que puede seguir. Por eso, para mí es un orgullo presidir a su servidor Jorge Escamilla por segunda ocasión esta reunión. Ojalá que estas sean el principio de muchas reuniones de Jalapa Antiguo, en donde también veamos a ustedes participando aquí arriba. Hoy, obviamente, cuatro grandes personalidades que paso a paso yo iré diciendo de quién se trata. Obviamente muchos de ustedes los conocen, pero vamos a ir descubriendo detalles de ese Jalapa, que ellos lo vivieron, que ellos lo tienen muy presente, y que de alguna manera hay un referente en todos nosotros. Insisto, familiarmente, personalmente, vivencialmente. Pero a alguien se le ocurrió esta idea y ha sido una semilla muy, muy importante para que Jalapa tenga un asidero para la historia desde nuestra óptica como ciudadanos. Y ese es Jorge Díaz, a quien le pido que nos venga a participar de la comunidad y al que pido lo reciban con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a la comunidad de Jalapa Antiguo, un grupo que nace en el mes de mayo del año pasado, y estamos hablando que son ocho meses los que lleva este grupo y casi son cerca de 12.000 miembros los que se han integrado a este maravilloso grupo. Y bueno, de pasar a ser una página virtual, un sitio virtual, pasamos a esto, a conocernos, a tratar de dar a conocer en persona la historia de Jalapa, organizando conferencias informativas, conferencias sobre diversos temas, con los cuales damos a conocer la verdadera historia de Jalapa, que muchas veces nos han enseñado la historia oficial y queremos nosotros dar a conocer la verdadera historia, lo que muchas veces algunos de los integrantes del grupo han vivido. Es por esto que para el mes de octubre, la segunda mitad del mes de octubre, logramos constituir una sociedad anónima, una asociación civil, con la finalidad de tener personalidad y poder rescatar lo que es el patrimonio histórico de Jalapa, tanto tangible como intangible. Tenemos una visión muy definida en Jalapa antiguo, la cual es el rescate de la identidad que muchas veces había perdido en esta ciudad. Exigiremos cualquier situación que atente contra lo que es el patrimonio histórico de Jalapa, denunciaremos cualquier situación que pueda atentar contra lo que es el patrimonio histórico. Creo que se le ha hecho mucho daño a través de la historia a Jalapa. Jalapa ha tenido tres, a mi juicio, tres diferentes etapas que han sido fundamentales para el declive arquitectónico. Uno fue en el temblor de 1920, otro fue en la década de los 50, cuando arquitectos en aras de la modernidad traen a Jalapa ideas para modernizar la ciudad, derrumbando edificios que eran muy bellos del siglo XIX, principios del siglo XX. Y qué pasa, que esas construcciones hoy en día simplemente se ven mal, se ven, rompen con el entorno. Y lo que ha pasado actualmente es la tercera, que siguen atentando contra lo que es los monumentos históricos de la ciudad. El Jalapa antiguo está conformado por bastantes personalidades, consta con antropólogos, historiadores, arquitectos, restauradores, inclusive arqueólogos, museógrafos, gente comprometida con una idea que es la que queremos compartir con ustedes, que es la de rescatar lo que es el patrimonio histórico de Jalapa. Existen otros ejemplos en otras ciudades que se han logrado. Jalapa es una ciudad muy antigua y no es posible que sea comparada por ciudades nuevas, que tienen 70, 80, 90 años, cuando Jalapa, vaya, tiene siglos de antigüedad. Yo los invito, independientemente de la conferencia que vamos a tener ahora, que tenemos conferencias periódicas cada mes, tenemos el próximo 15 de febrero, en el que el arquitecto Gustavo Buró nos hablará sobre el cementerio antiguo de Jalapa, que creo que va a ser de mucho interés para ustedes, porque es un misterio todo lo que encierra este emblemático lugar. Y bueno, a lo que venimos, vamos a mirar y a presenciar lo que nos platican los ponentes hoy en día, el día de hoy, y Jorge, te doy el micrófono. Y gracias por asistir a esta conferencia el día de domingo. Muchas gracias. Decíamos que se ha titulado Estampas del Ayer, y obviamente Estampas del Ayer tiene que ver y se vincula con el patrimonio, sobre todo con la cuestión testimonial. Qué mejor que cuatro personalidades que han vivido diferentes etapas, con diferentes ópticas de la ciudad de Jalapa, nos vengan a platicar. Hoy vamos a escuchar cuatro participaciones a cargo de Vicente Espinojara, hablando de Estridentópolis. Vamos a escuchar a don Tomás H. Méndez Lara, hablando del comportamiento social de la Jalapa en la década de los 40-50. Cómo se realizaban los bailes, cómo se socializaba en ese momento. En el caso de Edmundo Sánchez Tagle, hoy dejará a un lado las leyendas para hablar de los elogios. Los grandes viajeros han dedicado elogios a las ciudades que han conocido, pero también los hijos de esas ciudades y de esos lugares han hecho elogios para sus lugares de nacimiento. Vamos a escuchar este elogio a Jalapa, que obviamente habla de la beta emocional de una personalidad que ha vivido personalmente también muchos de los sucesos de la ciudad que se vinculan con su historia. Y vamos a oír a Blanquita, Blanca Lucía Nadal Castillo, que nos va a hablar de las flores de Jalapa. Una flor hablando de otra flor, de las flores de Jalapa, cómo las vivió desde el momento en que llega desde Oaxaca y se instala en esta bella ciudad. ¿Qué les parece si nos acompañan de una manera teatral y nos metemos no hacia la cocina, sino hasta la sala, como si estuviéramos dentro de una casa? La mecánica que vamos a establecer, y disculpen que así sea, es que las personas que están aquí, con las que voy a compartir la mesa, tienen mucha experiencia en los temas. 15 minutos son insuficientes, obviamente, para agotarlos, pero sabemos que este es el principio de una serie de charlas que nos permitirán ir hablando, sin agotar, obviamente, los temas. Entonces, eso será la mecánica de 15 minutos. Y por la temática, hemos roto, sin faltar al respeto, a este consabido principio de que van las mujeres primero. Pero sabemos que los últimos siempre salen los primeros. Entonces, en ese orden que se los comenté, termina precisamente, empieza Vicente Espino, después va Tomás, después Edmundo, y termina Blanquita. Pero, insistiendo, como vamos a cortar una flor de ese gran jardín, de su experiencia testimonial, pues con Blanquita es volver a iniciar con la propuesta de que ustedes sigan invitando, además, público, además, pobladores de Jalapa interesados en su historia, a que nos acompañen. ¿Qué les parece si los recibimos con un fuerte aplauso? Muy buenas tardes. Un poco de lo que sería la síntesis curricular de Vicente Rafael Espino Jara, originario de Jalapa, es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, de la generación 80-84, tiene una maestría en Administración Pública por la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional, en la generación de 1991 a 1993. Todos lo conocemos como director del Colegio Preparatorio de Jalapa, nuestra Prepa Juárez, tan querida Prepa Juárez, presidente de la AMBIFA, que es Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos, y miembro de Número de la Academia Mexicana de Educación. También lo conocemos como articulista sobre temas históricos sociales en diversos medios de comunicación. Miembro del Consejo de la Crónica de Jalapa y titular de la cápsula histórica Voz de Experto de Radio 103.3 FM. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida de nueva cuenta a Vicente Espino con un fuerte aplauso, hablando de espíritu? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que cuando hablamos de Jalapa, sin duda alguna, todos los calificativos que ha recibido la ciudad son temas muy abundantes para poder profundizar en ellos. Ciudad de las Flores, como Blanquita habrá de realizarlo, la Atenas Veracruzana, su tradición educativa, pero también en el transcurso de su historia, ha recibido el nombre de Estridentópolis. Y quiero dar lectura breve a una definición. Estuvimos muy contentos en Jalapa porque fue para nosotros el principio de una ansia, el principio de un esfuerzo que nos habíamos propuesto llevar a cabo. y el recuerdo de Jalapa es el recuerdo de una juventud lanzada a la batalla, lanzada a la lucha. Por eso le llamamos Estridentópolis. Quiero contextualizar en 1923 y a Germán Itzarzubi. Para 1923, Jalapa estaba en una transición violenta. Tuvimos la lucha revolucionaria en el país de la aspiración de Adolfo de la Huerta para presidente de la República contra la voluntad del general Obregón. Y aquí en Veracruz y en Jalapa, concretamente, y en la región de Teocelo, se generaron conflictos muy violentos que costaron mucha sangre a la ciudad, encabezados por un personaje de la región Guadalupe Sánchez. A ese periodo lo conocimos como la Revolución de la Huertista y Jalapa fue escenario cruel, violento, de una revolución que no se agotaba, de los grupos facciosos y de los caudillos que aún se mantenían. En ese proceso de lucha, en ese gran conflicto político y revolucionario, viene el cambio político. Y en el cambio político que se generó en los años 20, se nutrió de los viejos revolucionarios, aquellos que fueron a la revolución para servir a la revolución y desde luego los que fueron a la revolución para servirse de ella. No fue el caso de Veracruz. Veracruz llega a Veracruz para la transición 24-28, los ciclos eran de cuatro años, llega un nuevo gobernador. Un gobernador con una visión de construir un proyecto de Estado y un proyecto de ciudad. Llega al gobierno de Veracruz en la elección correspondiente a diciembre del 24, Jara, Heriberto Jara Corona. Un revolucionario formado en la tradición de la defensa de los derechos de los trabajadores, constructor de un modelo revolucionario plasmado en la Constitución para reivindicar los derechos de la clase trabajadora que había sido tan vilipendiada y ofendida durante tantos años. Esta visión de hacer de la revolución una práctica de libertad, el resultado de hacer de la revolución una construcción de un nuevo modelo de vida en el que todos tuvieran cabida y pudieran desarrollar las mejores potencialidades del ser humano, da paso precisamente a modernizar a Jalapa. Estamos en este Jalapa que acabamos de ver en las imágenes, este Jalapa donde sus calzadas eran de piedra, que venían del siglo XIX, donde eran caños a la parte central, donde corrían las aguas pluviales y algunas otras aguas, donde todavía el cambio significativo de ciudad estaba en un proceso de transición. Llega ese gobierno y ese gobierno plantea la posibilidad inmediata en el primer año, 1925, de hacer un cambio significativo a la ciudad, pero con una particularidad que debemos de valorar sin duda alguna, respetar la vieja ciudad, adecuar a las necesidades del mundo contemporáneo y crearle alternativamente un modelo de ciudad, un modelo desarrollador imponente de ciudad que le permita transitar en este camino hacia la libertad ideológica, política, literaria y desde luego urbanista. Se planea la ciudad Jardín, donde ahora se encuentran las instalaciones de la Universidad Veracruzana, el nuevo campus universitario, lo que se llamaba Los Bosques de Pacho, y se le da forma a un anhelo que los jalapeños habían venido acariciando desde 1922 bajo la dirección, bajo la buena fe de Mr. Kenneth Boone. Crear en ese espacio que ahora tenemos como el Estadio Jalapeño, darle forma, estructura real, consolidar el proyecto arquitectónico y levantar ese maravilloso monumento que es emblema arquitectónico de Jalapa. Empieza en 1924, empieza la construcción del estadio. Hay otro personaje significativo en la historia de la ciudad, el arquitecto Modesto C. Rowland. Aparece Modesto C. Rowland, que viene después de haber cursado muchos estudios en Inglaterra y nos trae este modelo de ciudad Jardín. Nos trae este modelo donde la juventud, esta juventud nueva, esta juventud que viene de la transición revolucionaria, se tiene que formar para ser grandes hombres de bien a través del deporte. Por eso el estadio, por eso el proyecto de hacer grandes calzadas y grandes avenidas. ¿Qué se le hace a Jalapa en ese momento de transición? Hay que ponerle las calles adecuadas para que pueda circular en ellas este fenómeno mecánico que va a poblar las ciudades y que en Jalapa se logró sin duda el mundo. Hay que preparar las calles para que pasen los automóviles. Las calles no eran bondadosas para que rodaran los autos porque tenían una inclinación central, eran calzadas en piedra y recordemos que inicialmente los ruines eran, muchos eran de madera y si caían en el centro se quebraban. Entonces había que adecuar la ciudad y se empieza en 1925, 1926 a poner el asfalto. Hay que darle espacio a los automóviles. En 1925 aparece, bueno tenemos una imagen que es emblemática y hoy se ha enriquecido, ustedes acaban de ver una preciosa bajando los autos en la calle de Revolución. Estos autos Ford de los años 20, 30 y luego ahí la foto clásica donde está el automóvil colocado sobre la escalinata de la catedral que es emblemática de cómo el vehículo está casualmente sobre la escalerilla y está en esa transición del pasado con lo moderno. A ese automóvil hay que darle cierto espacio y bueno en Jalapa sin duda alguna hoy lo hemos logrado de manera estupenda. Ahora son ellos los dueños de la ciudad de nuestros autos. Pero bueno, retomando esto, llega 1925 y un joven papateco, un joven brillante papateco que originalmente había hecho sus estudios en el colegio preparatorio terminó en Veracruz, después regresó a Tuxpan y de nueva cuenta se fue a la ciudad de México y allí terminó su carrera de jurisprudencia. Este joven inquieto, este joven extraordinario que se llamó Manuel Mápez Arce se gradúa de licenciado en Derecho y necesita incorporarse a la vida productiva del país. Entonces viene recomendado a Jalapa por el general Carabioto, un personaje, un político del estado de Hidalgo, importantísimo también en la trayectoria constitucionalista, amigo de Jara y le recomienda para que venga a Jalapa a entrevistarse con Jara. Llegan ellos, según lo narran en su correspondencia, se entrevistan con Jara y es designado él de inmediato como juez de primera instancia de la ciudad. Empieza su trabajo, empieza a involucrarse en la acción política de la ciudad y se da la transición política que don Gonzalo Vázquez Vela, que había sido el secretario de gobierno con el coronel Tejeda y que había continuado con Jara, es invitado por el propio coronel Tejeda a incorporarse al Ministerio de Gobernación para años después ser secretario de Educación Pública. Queda esa vacante y Jara invita a este joven, a este joven inquieto, a este joven que había dejado sentado en la Ciudad de México un estupendo manifiesto, el primer manifiesto de este dentista en donde lo que se propone de acuerdo a la tradición política y sobre todo estética que está transitando el mundo, que son estas vanguardias que vienen de Europa, como el futurismo, él plantea una propuesta de ruptura en la estética a nivel nacional. Y él salió en la calle y pegó aquellos manifiestos donde necesitaban una serie de señalamientos para hacer la ruptura. Tenemos que tener en cuenta que estábamos pasando por la etapa de los modernistas y que había que hacer un cambio, había que enfocar la literatura desde una visión en donde ahora teníamos que construir poemas a los aviones, a los cables eléctricos, a la generación de ruido, a las grandes máquinas de las industrias y salir un poco de ese romanticismo en el que ellos no coincidían. Y se suman muchos artistas desde la Ciudad de México en un lugar ejemplar, extraordinario, emblemático de la literatura de los años 20, que era aquel café que, como decían ellos, era poco visitado y poco atendido, era conocido por ellos como el café de nadie, que después se va a inmortalizar aquí desde Jalapa, en un cuadro que hoy forma parte del legado de la cultura de los veracruzanos y que se encuentra en el Museo Nacional de Arte. Llega Manuel Mápez Arce a la Secretaría de Gobierno y eso le permite a Manuel Mápez Arce tener las condiciones para impulsar su proyecto de innovación literaria y estética. Invita a los amigos. Tienen que venir los amigos, como el caso de Germán Lizar Subide, que ya está haciendo trabajo de innovación literaria en Puebla a través de revista Como Ser y que ya aportaron a través de Irradiador una serie de publicaciones importantísimas, innovadoras para la literatura universal. Se establecen en la ciudad, como apunté, y llega aunado a ellos el maestro Ramón Alba de la Canal, un personaje que está en la cultura de los jalapeños en dos etapas fundamentales de su vida, un artista extraordinario. Llega también Leopoldo Méndez y decíamos en una ocasión anterior en la calle de Clavijero número 3 montan su taller porque ellos proponen una vanguardia, un cambio en la estética y proponen que las clases de arte no se den en las galerías o en los lugares privados. Se abran espacios públicos donde vaya toda la ciudadanía, todo aquel interesado y le enseñen en la calle a pintar. Es una ruptura extraordinaria, estupenda. Y por el otro lado, Germán Lizar Subide se involucra en la modernización de la editora del gobierno. Veníamos de una editora del siglo XIX con linotipos y ellos hacen un cambio significativo a la maquinaria para poder hacer publicaciones tan ejemplares como esas que están de aquel lado que se llamaron las revistas Horizonte en donde se va a combinar el maravilloso ejercicio de una moderna tipografía, de un estilo tipográfico que hoy día permea en el diseño gráfico y podamos utilizar el color y todos estos juegos de imágenes. Este desarrollo estupendo que ellos realizan, aunado a la construcción de la modernización de la ciudad, encierra y engloba todo un proceso, el esteridentismo. Este esteridentismo que le va a dar a la ciudad un nuevo destino, una nueva visión, un nuevo enfoque. No olvidar aquel proyecto que tienen de construir todos ellos impulsando con la fuerza que tenía Jara en ello el gran puente que iba a cruzar desde donde está el anclaje de la entrada de la cochera del gobierno del estado de Palacio para terminar justo donde están las instalaciones ahora de IMSS y comunicar a través desde ese puente a la moderna ciudad, a la ciudad naciente, esa ciudad con empuje de libertad y a la antigua ciudad. Es decir, esa visión constructiva, ese enfoque modernizador respetando a lo antiguo y lo tradicional fue significativo. ¿Cuál es el patrimonio que hemos heredado del esteridentismo? Podemos hablar muchísimo de él. Es un emblema significativo que a la ciudad la tiene a nivel nacional y mundial. Hablar de esteridentismo es hablar de Jalapa. Por eso es Esteridentópolis. ¿Cuál es en síntesis hoy el gran legado? Nuestra imagen urbana en el estadio. Elementos arquitectónicos únicos que fueron retratados desde Tina Modotti y reproducidos incluso por el artista Yai Charlotte y tantos otros que son parte de ese patrimonio. Y la producción literaria la producción literaria que sigue siendo apasionada y extraordinaria. Y quiero mostrar brevemente a ustedes las obras Manuel Máple Sars Los poemas interdictos una edición hecha en Veracruz. Es un orgullo para todos los que vivimos en Jalapa tener esta riqueza patrimonial. Germán Litzar Zubide el movimiento estridentista la compilación de su esfuerzo y su trabajo en esta ciudad. La obra más emblemática del estridentismo El café de nadie de Arqueles Vela que es una obra estupenda donde descubrimos a un personaje maravilloso que ha sido un motivo de literatura de estudios y de obras de teatro La señorita etc. Y desde luego las obras más emblemáticas aquellas obras que el gobierno de Veracruz tenía destinadas para llegar bajo la visión revolucionaria modernizadora a toda la sociedad. Una revolución de ideas una revolución intelectual. La primera edición en Veracruz a título muy oneroso muy barato para llevárselo a toda la sociedad. La novela de Mariano Azuela Los de Abajo publicada en Veracruz para que llegara a todos los hogares y que todo mundo pudiera tener acceso a la literatura y a literatura con la fuerza ideológica y de lucha social. Y desde luego el imperio de los Estados Unidos la crítica social que también se imprime en 1927 en los talleres tipográficos de Veracruz hoy la editora de gobierno. Y un último folleto que alcanzaron a hacer que fue la fábula de Polífemo y Galatea que también era un suplemento para la sociedad de Veracruz son algunos de los elementos con los que hoy contamos como una riqueza patrimonial extraordinaria. Ese Jalapa ese Estrientópolis es orgullo y nos debe de llenar a nosotros de esa fuerza para seguir adelante investigando nuestra ciudad queriendo nuestra ciudad y conociéndola. Muchas gracias. Agradecemos a Vicente Pinojara Solo quedó un punto por aclarar al final al final tendremos la posibilidad de hacer una serie de preguntas así es que les pido vayan anotando guardando en la memoria las preguntas que me imagino que ya están surgiendo por aclarar por aclarar de la memoria Gracias por ver el video